Esta noche La República Sonida va a tener ¡Sale! Vamos a bailar una cumbia sabrosa que dice ¡Báilale! Sonido Panamá Sonido maravilloso del Rosario ¡Báilale! Trapiche mole, huele la caña Que con este ritmo igualato mi negras se amaña Trapiche mole, huele la caña Que con este ritmo igualato mi negras se amaña ¡Báilale! 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 ¡Y negociaba! ¡Báilale! ¡Sóna los amores! ¡Vamos! 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 Mi niño en Juana es Parujito dos ¡Vean! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaile Chabélo! ¡Váile Chabélo! Música Cuando siento un beso De tu boca boca Hasta pasión salsera Patricia Otro de tu boca La galletita Cuando siento un beso De tu boca boca Ándale Chabelo ¿Cómo viste Chabelo? ¿Cómo viste? Otro de tu boca Que llore el acordeón Que llore Otro cachito Venga Otro cachito Buenas noches Saludos a Virilla Londra La diosa Cuando siento un beso De tu boca boca Con María Patricia Otro de tu boca Cuando siento un beso De tu boca boca Ahora de tu Patricia Otro de tu boca La plaga La plaga Venga Próximo sábado Nos vemos allí En el lago de Guadalupe En el lugar de costumbre Para Miki La voz Y su club Príncipes de la noche Oye Hasta Príncipes Guararé Venga Paraleti Omar Santa Lucía Azcapotzasco Ellos son como Don Peter Otra cosa Cuando siento un beso De tu boca boca Con María Patricia Otro de tu boca Cuando siento un beso De tu boca boca Con María Patricia Otro de tu boca Y sus pasos Dice que son como Don Peter Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte OBS Gracias.